Bueno, y es que en estos días, en estos aires decembrinos, queremos antojarlos a todos ustedes con unas empanaditas, ¿qué les parece? Bueno, y es que nuestro compañero William Bonilla se fue con la cucharatica hasta Cachí en busca de José Álvarez. ¡Buenas, buenas! Con permiso, José. ¡Pura vida! Sí, ¿qué gallinilla es? ¿Qué es que le va a poner? Claro, de ahí los huevitos frescos para hacer unas recetas que tengo hoy especiales para usted. Ah, bueno, vea, aquí le traje los chayotes que usted me pidió, ¿verdad? Pero lo que no me quedó claro es que usted me dijo, ¿chayotes para un postre ahora en esta Semana Santa? Es que aquí todo fresco, digamos, los huevos viene saliendo la gallina, ya lo viste, ¿verdad? Entonces vamos a hacer con chayotes, es que las señoras antes se complicaban mucho, es muy trabajosa. Vamos a hacer la miel del chiberre, entonces hoy vamos a hacer una miel diferente. Como estamos aquí cerca de Ujarras, que es donde sobran los chayotes, vamos a hacer unas empanaditas de chayote con mango. Oigan ustedes, un relleno diferente, como siempre en la cucharatica, innovando y rescatando nuestras recetas. Así que conozcamos algunos datos personales de José Álvarez hoy en la cucharatica. José Álvarez Mejías, vive en Peñas Blancas de Cachí, está casado, tiene tres hijos y ocho nietos, cocina desde los 10 años, tiene 10 años de hacer esta receta. Para elaborar las empanaditas rellenas de miel de chayote con mango se necesita tres chayotes, tres mangos, dos tazas de harina, una cucharadita de polvo de hornear, cuatro barras de mantequilla, dos vasos de jugo de naranja, dos tazas de dulce rallado, ralladura de limón, miel de abeca y meta fresca al gusto. José empieza por pelar los chayotes y partirlos. ¿Qué es lo que se llama? Sí, José, con permiso. Sí, claro, ¿verdad? Porque esto es un aprendizaje siempre en la cucharatica. José, hay un ingrediente que no le habíamos contado antes a los clientes, ¿verdad? Que es el mango. Sí, excelente. Generalmente en Semana Santa, los tiempos de Semana Santa, hay muchos mangos. Y hay que aprovechar la temporada también. Entonces, la idea es aprovechar lo que tenemos aquí, que es el chayote, y usted me hace el favor, y va picando el manguito. Usted nada más le da vueltita aquí, tazadita muy fina, William. Sí. ¿Ves cómo me la fue? Ajá, ¿y luego? La tazadita y le hace aquí, como todo un buen cheque. Bien, muchas gracias, muchas gracias. ¿Y se vale conservar los dedos? Sí, nada más usted los esconde, nunca se le van a ir. Oh, no, no. No, no, no. No, no, no. Me huele como si estuviera haciendo una mechuda, una cajeta. Es igual, si esto le dejamos ahí en lugar del mango, el chayote, coco, hacemos una mechuda. Cristalizar, ¿verdad? Sí, es cristalizar. Entonces, básicamente ahí lo dejamos que se vaya disminuyendo el líquido para que quede más cortadito. Cuando ya esté cortado, entonces ahora al final le vamos a poner lo que es un poco de miel de abeja y menta fresca. ¿Qué último? Para que no se pierda el sabor, que se sienta más el sabor a la hora ya de poner la salsa. Enseguida se cocina la mezcla. Aquí le ayudo a picar la menta. Vista la miel. Con la ayuda de Laura, hacemos las empanaditas. Ahora van al horno durante 15 minutos. Es momento de probar. Para mí es receta nueva. Nunca las había probado y para mí están bien. Porque es una idea nueva, diferente. Me parecen deliciosas, riquísimas. Una nueva idea para Semana Santa y aparte facilísimas de hacer. Un relleno distinto. Unas empanaditas diferentes. A puro mango maduro y chayote. Leaje va a procurar. Un relleno distinto. ¡Gracias!